Buenas noches para todos Nos trazamos este último mes O 20 días De los 7 partidos que teníamos De 20 días, ir partido tras partido Hemos logrado el primer objetivo De estar dentro de los 6 Queremos terminar lo más alto posible Esa es la realidad Y con respecto a Germán No me gusta mucho hablar de lo individual Si de lo grupal Germán es un jugador que ya todos conocemos De a poquito va agarrando ese ritmo de juego Pero de a poco vamos Llevándolo René, por favor Gracias René Igualmente ¿Cómo sientes que llegas tu equipo a la fase final Dice que lo hemos tratado ¿Cómo hubieses un poco a cabo? ¿Has ganado 5 de los últimos 6 Una única de la otra contra la reina ¿Qué te coja la pandemia de visitar? ¿No es entrando con mucha personalidad ¿Cómo sientes que Y el deseo de su equipo llega a esta fase final? Sí Buenas noches René Vuelvo a insistir de lo que dije Lo que vengo diciendo Tengo una plantilla de unos jugadores Excelentes E inteligentes Y profesionales Que se entregan cada partido Al 100 No importa el nombre que esté dentro del campo de juego Sino el funcionamiento del equipo Y ellos lo entienden perfecto Esperemos poder llegar al día miércoles Y recuperar jugadores Veremos cómo están Y poder finalizar el campeonato Donde nos permita Entrar a ese ritmo de juego Estamos bien Queremos seguir de la misma manera Para poder afrontar La liguilla de la mejor manera De nada Ya en este calendario Un poco apretado Para ustedes ¿Está bien En este calendario ¿Está bien ¿Está bien Pensando Que pueden guardar Algunos jugadores Para la fase final Del torneo Buenas noches, veremos el día del lunes mañana llegamos muy tarde a Monterrey a la madrugada y le voy a dar libre y el lunes nos volvemos a juntar y ahí voy a ver ya un mejor análisis de cómo me pasa el doctor y están ellos los chicos y veré qué hago el miércoles pero hay muchos jugadores que tuvieron muchos minutos seguidos y eso sí, quizás tengan el día de descanso del miércoles y si lo logramos complementar con los chicos sería muy bueno vamos a pasar a preguntas presenciales no sé Marcelino si tengas alguna Marcelino, Orlando Castelán y después Deportrecia pasamos con Orlando Castelán gracias, muy buenas noches para todos buenas noches, profesor Fernando Orlando que está en el servicio informativo en deportes hoy, qué balance o con qué se va con qué se queda del partido del día de hoy de lo que tiene que enfrentar el día miércoles más allá de que ya ahorita están en la tercera posición por diferencia de goles con el equipo de tires y posiblemente ganando el día miércoles podría acceder al segundo lugar cómo lo deja esa parte lo que vio del día de hoy de su equipo sí, Orlando, buenas noches ganamos en una cancha muy difícil Pachuca venía de una victoria con Atlas y traía un envío anímico muy importante y además tiene jugadores muy desequilibrantes con un técnico que hace mucho tiempo que está trabajando y la victoria fue muy importante para poder estar ahí en los primeros puestos intentaremos el día miércoles ganar como lo hacemos siempre cada vez que jugamos en casa de visitante lo dije y lo vuelvo a reiterar veremos cómo están los chicos el día lunes para ver quién puede llegar a jugar cerramos con Deportrece, por favor Gracias, buenas noches Sergio Venegas para Deportrece Edad con Profesor ¿Qué tanto le ocupa haber dejado ir dos puntos? porque al final quizá no pueda modificar mucho esto en la tabla de posiciones pero sí anímicamente a los jugadores les pueda funcionar y sobre todo para tener un rival más a modo en la liguilla y le deseo éxito en el partido final y sobre todo en la liguilla, profesor, gracias Sí, buenas noches no entendí qué dos puntos dejamos Empataron uno a uno, ¿no, profesor? ¿Contra quién? ¿Hoy? No Bueno, yo te informo, no importa ganamos dos a cero Perdón, en la aplicación me aparece uno a uno le ofrezco una disculpa No pasa nada, no pasa nada quédese tranquilo Sumamos un partido difícil como lo dije anteriormente nos posicionamos ahí arriba esperemos que podamos tener un buen cierre Muchas gracias a todos gracias a Fernando Ortiz y gracias al Club Pachuca por sus atenciones Que tenga buenas noches, gracias